No se acaba el mundo, cuando un amor se va No se acaba el mundo, y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus sueños volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo, cuando un amor se va No se acaba el mundo, y no se derrumbará No hay llover en el alma, que no atrave con un sol Y se limpia el cielo, cuando deja de llover De llover Y es el corazón, tu nombre de cristal Es tan fácil de romper, tan difícil de entender Y es el corazón, tu nombre de cristal Y no tan cruel, muy difícil de conocer Y es el corazón, tu nombre de cristal Y es tan fácil de romper, que es el amor Es el amor, que es el amor ¡Vamos! 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 No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con el sol Ni se limpia el cielo cuando deja de llover De llover Y es el corazón de un ave de cristal Es tan fácil de romper Tan difícil de entender Y es el corazón Tú me ves y no va a influir Muy difícil de conocer Y es el amor 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 Muy difícil de escuchar Y es el amor